El modo en que se dan las noticias sobre temas de mujeres o de género es muy diverso realmente para esto de violencia doméstica. Por eso es tan importante la misión del periodismo. El periodismo forma opinión, transmite la opinión ciertamente porque estos cambios se producen como un reflejo de la sociedad. No es solo el periodismo que inventa lo que está pasando porque va tomando lo que pasa en la sociedad. Pero por otro lado también si no refleja ciertos cambios de la sociedad, a la sociedad le cuesta mucho más cambiar. Desde Argentina, piensen que esto se presentó el año pasado, todavía no estaba reglamentada la ley de servicios de comunicación audiovisual. Desde la red PARP nosotras impulsamos el artículo 3M que habla sobre la representación equitativa de mujeres y varones. Entonces solicitábamos y lo seguimos haciendo igual que el artículo se reglamente para poder especificar de qué forma se va a sancionar que no haya una representación equitativa de mujeres y varones. Es muy importante ver qué lugar ocupa eso en la cobertura periodística porque el periodismo hace a la agenda, es parte de la agenda, construye la subjetividad de las personas, legitima algunos discursos y colabora a instalar algunos temas en la agenda. Creo que los periodistas en general, y en esto también me incluyo, no vemos el tema de violencia de género como una cuestión de derechos humanos. Y creo que muchas veces eso también colabora a repetir imágenes estereotipadas. Está claro que no sé cómo se puede resolver esta situación. Lo que creo que es muy interesante, desde mi condición de mera periodista, es hablar el tema, discutirlo y aprender a mirar los hechos con una perspectiva de género o por lo menos tenerlo en cuenta. Esta mirada crítica de denuncia y empezar a mirar con esta lupa que nos permite la perspectiva de género para estar atentos, para cuestionar también a estos grandes programas, mencionaba el de Tinelli, el de Susana Jiménez, pero tantos otros que se filtran permanentemente con una naturalización de la violencia hacia las mujeres y empezar como consumidores a cuestionarlos. Creo que este es un desafío importante. Y creo que finalmente el camino es el mismo, queremos que las mujeres, que nosotras, seamos finalmente ciudadanas, sujetas de derechos y no meros ejemplares de la especie.